Venimos primero a repudiar el hecho de violencia que desarrollaba una patota mandada por el dueño de todo Tarta para desalojar a los compañeros que estaban planteando reivindicaciones laborales. En segundo lugar, exigimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires el inmediato establecimiento del hecho, que se determina las responsabilidades materiales e intelectuales de este hecho, que sin ningún lugar a dudas son la patota y el dueño del lugar, y que por supuesto paguen por este hecho de violencia llamativo, inusitado y que parecía olvidado en otro tiempo. En segundo lugar, como reflexión, nos parece importante establecer que este no fue cualquier hecho. Es una forma de intentar resolver los conflictos en la Argentina por medio de la violencia y que es una punta de lanza hacia el pasado, porque la violencia, lo siniestro del hecho, nos hace acordar anoche por las cuales el pueblo argentino peleó para desterrar. Por eso debe ser aleccionador la justicia de este tiempo, tiene que ser aleccionador la pena que se dé para que le quede claro a todos aquellos que están ocultos, esperando volver a aquellas viejas noches que no van a tener posibilidad. Estamos muy contentos de la conferencia de prensa y el acto que hicimos acá, porque aquí nos encontramos distintas organizaciones y compañeros que a veces tenemos debates, que no nos ponemos de acuerdo en otra cosa, pero que dijimos con mucha claridad que los métodos del pasado, los métodos siniestros del pasado, no van a pasar.